Música Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús Ya que por Él tenemos la posibilidad de alcanzar la vida eterna que es el cielo ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Dios les bendice particularmente esta Santa Semana, la Semana Mayor Y hoy miércoles de la Semana Mayor Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da De podernos solamente enfocarnos un poco más en lo que significa este tiempo de sanación, de liberación, de acercamiento a Jesús Pero también de poder compartir con ustedes la fe La fe que es capaz de mover montañas La fe que es capaz de cambiar el corazón del ser humano Para bien la fe que nos impulsa a alcanzar la meta de todos nosotros que es unión con Cristo Jesús Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes Y que bueno que estemos aquí juntos compartiendo desde ya la fe en Cristo Jesús Soy el Padre Pedro Núñez En este momento hermano que me escuchas, hermana que me escuchas Antes de hacer absolutamente nada más Los invito para que nos pongamos en oración Hermano, hermana Vamos a hablar con Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Alabado seas mi Dios Glorificado, exaltado seas por siempre En mi corazón, en el corazón de mi hermano, en el corazón de mi hermana Gracias Señor Por ese regalo poderosísimo que nos has dado En ese, a través del cual los cielos se abrieron Cuando recibió el bautismo de manos de el profeta Juan el Bautista Jesús, el Hijo de Dios que vive Gracias Padre Porque que difícil dar un hijo Que difícil dar un hijo Que difícil permitir que un hijo muera para salvar la vida de alguien Gracias Señor porque tú lo hiciste Tú lo hiciste mi Dios Para que nosotros no muriéramos Para que nosotros no viviéramos En eterna y completa y profunda soledad En completa y profunda y total desesperación y depresión Porque el que no te tiene a ti no tiene nada Señor Porque el que no te tiene a ti Señor La vida ya sea aquí o más allá No tiene sentido para nada mi Dios Pero que hermoso Señor Cuando a pesar de nuestras culpas A pesar de nuestros pecados A pesar de nuestra infidelidad Señor Tú nos perdonas una y otra vez ¿Qué es lo que significa esta semana Señor? Que tanto nos amas Que tanto quieres tú Que nosotros nos salvemos Que has dado tu único hijo Y yo espero con todo mi corazón Que nosotros nos preparemos Para este tiempo de transformación Porque de qué valdría Señor Que la iglesia proclame Un año y otro año y otro año Que en Cristo Jesús somos liberados Somos hechos criaturas nuevas Particularmente a través de esta Semana Mayor Semana Santa Si nuestro corazón sigue águido Sigue lleno de violencia Sigue lleno de rencores Sigue lleno de cosas lujuriosas Sigue lleno de ambiciones Sigue lleno Señor De todo lo que nos aparta de ti Que bueno sería Señor Si en este miércoles santo En esta Semana Mayor Pudieramos decir Ya basta, ya basta, ya basta Yo quiero ser de Jesucristo Yo quiero dedicar mi vida Más enteramente a hacer la voluntad De Jesús Yo quiero de verdad Convertirme en un discípulo De pura cepa En Cristo Jesús Yo quiero ser de Cristo Yo quiero vivir para Cristo Yo quiero anunciar a Cristo Yo quiero proclamar a Cristo Yo quiero enamorarme Amorarme del corazón de Cristo Que es amor puro Amor que no tiene límites Amor que es infinito Y que enamorándome del corazón de Jesucristo Que es puro amor Yo puedo amar con la misma intensidad Con el mismo poder Con la misma fuerza Con que Jesús me ama a mí Te ama a ti hermano Nos ama a nosotros Esta semana es una semana De decisiones fuertes No es una semana Para irse a la playa No es una semana Para irse de vacaciones Es una semana ojalá Para estar con Dios Porque sin Dios La vida no vale La vida no sirve Tenemos un vacío Tan grande dentro de nosotros Que solamente Dios puede llenar Deja que ese vacío Sea lleno Repleto A través de Este tiempo maravilloso Que Dios nos da Para entrar en una comunión Más íntima con Él Si puedes ir a mí Señor día de hoy Ve por favor Mañana Prepárate para ese día Fabuloso Poderoso Transformador Que es El día de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Dígan que nos promete El mismo Señor Resucitarnos A nosotros Levantarnos De nuestras caídas Y darnos la oportunidad De un nuevo comienzo Bendice a este hijo tuyo Señor Bendice a esta hija tuya Y colmanos A Dios De un deseo Grande Poderoso Auténtico Mi Dios De dejarse Transformar Por ti Como esa arcilla En las manos Del alfarero Divino alfarero Mi Dios Y mi Señor Jesucristo Transforma A nuestro Dios En este día Y cada día De esta santa semana En imagen Y semejanza tuya Que podamos decir Como San Pablo Ya no soy yo Quien vivo Ya no soy yo Es Cristo Jesús Quien vive en mí A ti la gloria La honra Y el poder Padre Santo En Cristo Jesús Por los siglos De los siglos Amén Señor Amén Bendito sea Dios Damos gracias a Dios Hermanas y hermanas Por la sintonía De todos ustedes Y damos gracias a Dios Por aquellos que Tienen suficiente confianza En nosotros Para pedir que oremos Junto con ustedes Para que El Señor Pues Cumpliendo su promesa Que cuando Oso más Están unidos En oración Ahí va a estar el presente Que así sea Entre nosotros Damos gracias a Dios Por Norma de Miami Que pide por su nieto Luis Que está preso Que el Señor Lo bendiga Y que este sea Un tiempo De acercamiento A Jesús Como nunca antes En su existencia Y que pronto Pueda salir libre La mujer Esa es Dios Por Lucía De Atlanta Que perdió A su hija Mirna Y aún no Se No encuentra El consuelo Y la fortaleza Para aceptar Esa pena Y esa pena Va a estar siempre Es decir Porque uno Mientras más ama A la persona Que ya se ha ido A la casa del padre Pues Más duro es Pero acuérdate Mirna Que no estás sola Que Dios está contigo Y Dios está sanando Tus heridas Y un día muy pronto Vas a ver a tu hija Porque la vida pasa Dice San Pablo Y se termina el espectáculo Pero quien está en Dios Sabe que la vida No termina con la muerte Sino que es el verdadero principio De la vida gloriosa Que es la vida eterna María pide por su hijo César Octavio Que la trata muy mal Y le dice Que se vaya De la casa A mí me parte del corazón Cuando yo Escucho De madres O de padres Que tienen dificultades Con sus hijos Y que sus hijos Realmente Pues Hacen cosas indebidas Ojalá 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 Que tu hijo No le pase lo mismo Que te está pasando A ti con tu hijo Ojalá que no Oraremos mucho por él Y pediremos mucho Al Señor por él Y por ti también Que haya una reconciliación Entre ustedes Y que comience una vida nueva Yo espero En este Tiempo santo De la semana mayor Margarita de Los Ángeles Pide oración Por sus hijos Ernesto Rivera Y también por Anthony Que el Señor Os bendiga abundancia Hoy siempre También pedimos Por Carmen de Conérico Que pide oración Por la familia Ramírez Ramos Y por su mamá Ana María Que está en Puerto Rico Dios le bendice a todos También pedimos Por todos aquellos Que solicitan oración A través de la página De este servidor En Facebook Que Dios los cubra Con su divino amor Y los replete Los llene Totalmente Del deseo De ser total Y completamente De Jesús Como Jesús Quiere ser total Y completamente Tuyo Y nuestro también Y recordamos Hermanos y hermanas Que los únicos medios Oficiales De las redes Del Padre Pedro Núñez Son las siguientes En Facebook Estamos en facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Facebook.com Diagonal P. Pedro Núñez Además ahora estamos En Twitter Y en Instagram La dirección es Arroba Padre Pedro Núñez Arroba Padre Pedro Núñez Por favor Tener siempre en cuenta Que hay muchos perfiles Que tratan De engañar A la gente Diciendo que somos nosotros Pidiendo dinero Nosotros nunca Haríamos eso Así que tengan en mente Nosotros nunca Pediríamos un centavo A través de estos medios Que acabo de mencionar Hoy Miércoles Santo Miércoles En que nos estamos Acercando ya Al día Grande Hay gente que dice Bueno y por qué Ustedes los católicos Celebran el domingo Porque es el día Grande El día De esperanza El día De nueva oportunidad El día En que nosotros Con la gracia Y la ayuda de Dios Podemos de verdad decir Soy un hombre nuevo Soy una mujer nueva Jesucristo Ha hecho algo maravilloso A mí Me ha sacado Del lodazalo En que he estado metido Me ha sacado De la miseria En que he estado metido Me ha sacado De la vergüenza En que he vivido Me ha sacado De la situación De pecado En que he vivido Puedo decir Que soy una persona nueva Soy una criatura nueva Los hermanos protestantes Y evangélicos Dicen que el nacer De nuevo Significa aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Bendito sea Dios Es cierto Pero ese es el principio Aceptar a Jesús Como Señor y Salvador Significa que Todos los días de mi vida Y particularmente En este tiempo especial De Semana Santa Decirle al Señor Jesús Señor Yo no puedo solo Pero yo sé Que no estoy solo Tú estás conmigo Señor Y si tú estás conmigo Mi Dios Yo todo lo puedo En ti Que me fortalece Así decía San Pablo Tengo una espina En el costado Señor Sácame esa espina Y el Señor le decía Mi gracia te basta Mi gracia Es decir Mi poder en ti Te basta Y entonces San Pablo Decía Entonces Me voy a alegrar Me voy a regocijar Porque entonces Reconozco Que si Dios Está conmigo En mi debilidad Yo encuentro Mi fortaleza Porque mi fortaleza Es Jesucristo Eso es lo que le pasa A una mujer Que la conocemos Con el nombre De la samaritana No sabemos el nombre De ella Aparece en el evangelio Según San Juan Capítulo 4 Versículos del 3 al 42 Esta mujer Era una mujer Que realmente Nadie quería Tener relación Con ella Nadie quería Socializar con ella ¿Por qué? Porque era una mujer Que consideraba La gente impura Tenía 5 hombres Había tenido 5 hombres Y ninguno de ellos Había sido su esposo Es decir Era una mujer Que se entregaba Fácilmente Entonces Ella va A una hora A sacar agua Del pozo de Jacob Cuando nadie más va Porque ella sabe Que nadie quiere Socializar con ella Va a las 12 Del mediodía En el momento De más calor En ese desierto Pero ahí estaba Jesús Esperando por ella Nos dice La palabra de Dios Que Jesús Se sienta Al borde del pozo Esa agua Era agua sucia Era agua contaminada Era agua Donde no solamente Bebían las personas Pero también Los animales Imagínense La baba Los animales Cayendo sobre Esas aguas Sucias Y eran sucias ¿Por qué? Porque estaban Contaminadas por el polvo Que usualmente Caía sobre ellas Y eso es lo que La mujer venía a buscar ¿Y cuántos de nosotros No buscamos Es agua sucia? Es agua Podrida Es agua Que lo que nos hace Es más daño Que bien Pero necesitamos Algo Agua Para poder saciar Nuestra sed Y nos olvidamos Que lo único Que puede saciar Nuestra sed De verdad De felicidad De paz Es Jesucristo Pero Jesús Se está esperando Por la mujer Es Dios Quien toma la iniciativa Para buscarnos A nosotros He venido Por aquellos Que están enfermos No por los sanos ¿Por qué? Porque Dios Nos ama A todos por igual Y Dios quiere Que aquella oveja Perdida Que aquel Que está lejos De Dios Que aquel Que está en caminos Destraviados Pueda regresar Al camino De Dios Y poder experimentar Vida nueva Y un día Salvación eterna Y la mujer Tiene ese diálogo Con Jesús Ese encuentro Con Jesús Y aquella mujer Que tenía El cántaro Para sacar Aquella agua sucia Putrefacta De aquel pozo Llamado el pozo De Jacob Deja el cántaro A los pies De Jesús Deja el cántaro A los pies De Jesús Y que hace Va corriendo A Sicar Va corriendo Al pueblo A decirle A todo el mundo He encontrado Al Mesías He encontrado Al Señor Cuando uno Tiene ese encuentro Con Jesús La vida cambia Cuando uno Tiene ese encuentro Con Jesús Ya uno No saca agua sucia Del pozo Del mundo Sin Dios Sino que Comenzamos a sacar Esa agua Cristalina Esa agua pura Esa agua sana Esa agua santa Que salta Como manantial Hasta la vida eterna Que es el mismo Jesucristo El único Que puede saciar La sed De nuestro corazón El deseo De ser felices El deseo De tener paz El deseo De amar Hasta las últimas Consecuencias ¿Por qué? Porque hemos sido Creados a imagen Y semejanza De Dios Y Dios No es otra cosa Sino que Paz Dios es amor Dios es vida Que nosotros En este tiempo Santo De Semana Santa Y particularmente Hoy día Día Miércoles Santo Que le pidamos Al Señor Con todas nuestras fuerzas Si es posible Ir a misa Y recibir a Jesús En la Sagrada Eucaristía Y si es posible Confesar nuestros pecados Para que el Señor Nos depure Para que el Señor Nos levante Para que el Señor Nos sane Para que el Señor Nos libere Y podamos Verdaderamente Disfrutar Y celebrar Ese próximo domingo Que le llamamos Domingo de Resurrección Así sea Número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pausa pequeña Pero regresamos En cuestión de momentos Así que Hermanas y hermanos Por favor no se vayan Quédense con nosotros Ese es el día A la parte de la Alabados sea el Señor Jesús, hermanas y hermanas, y bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primera Supe Católica. ¿Alcanzaremos la meta? Es decir, ¿seremos capaces de hacer lo que hizo la mujer samaritana? Dejar el cántaro en el que usamos para llenar nuestro vacío de las cosas del mundo, para comenzar a llenar nuestro vacío con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ese es un tiempo maravilloso para hacer precisamente eso, porque Dios nos da su gracia para poderlo realizar. Tenemos en estos momentos una llamada de Juan desde California. Juan, ¿me escuchas? Sí, padre. Buenos días, padre. El Señor te bendice, el Señor te bendice, amigo. Bienvenido. Adelante, por favor, Juan. Padre, yo soy católico de nacimiento y posee un letra de defunción. Quiero pedirle un favor, y es que usted que tiene ciertas influencias en la curia romana, hable con la curia romana para que cambien el sistema de la confesión aquí en Estados Unidos. La confesión en Estados Unidos, usted lo sabe, es de solamente una hora, y hay que pedir cita como si fuera para ir a un teatro o alguna cosa, dando el nombre y todo para que le confiesen a uno. Esa es una hora entre las tres y las cuatro de la tarde del día sábado, ¿no? Sí, eso es. Y hay tanta la gente que yo creo que no se acasa a confesar todo el mundo. El Papa dio ejemplo hace dos años cuando el Año Santo se salió a confesar a la plaza del Vaticano, y como comenten sacerdotes, estuvieron confesando. ¿Por qué los sacerdotes de aquí, mientras están diciendo la misa, no pueden también otros sacerdotes estar confesando? Ese es mi reparo. Se me hace que sea una zancadilla a la confesión. Sí, tiene toda razón, Juan. Es decir, necesitamos como ministros del Señor ofrecer más tiempo para aquellos que quieren confesarse, y tenemos que hacer más énfasis también como maestros, como sacerdotes del Señor, para que la gente se confiese, pero ellos necesitan saber sobre la importancia del sacramento, de la reconciliación, y de eso pues no se habla tal vez lo suficiente en nuestras iglesias. Entonces, muy importante lo que usted está diciendo, tiene mucha razón. Depende también del sacerdote, porque hay sacerdotes que yo sé que confiesan, por ejemplo, toda la mañana del día sábado, y también pues algunas tardes o algunas noches, ¿verdad? Y también pues tienen confesiones particulares en sus despachos. Pero yo creo que usted pues ha dado en la cabeza del clavo, porque sí, como sacerdotes que somos, a través de los cuales el Señor Jesús usa su poder, el poder de Dios, y no el nuestro, su poder, su autoridad, para sanar, para liberar y para reconciliar. Pues tenemos que ser más abiertos a que eso suceda. Yo sé que en la mayoría de las iglesias aquí en Estados Unidos, pues hay un tiempo especial durante cuaresma, y particularmente en esta Semana Santa, para que aquellas personas que quieran confesarse se puedan confesar. Y usualmente, pues en los diferentes espacios que hay, pues se reúnen varios sacerdotes que están en parroquias cercanas, y cada día, pues van a diferentes parroquias, 7, 8, 10, 15, y hasta 20 sacerdotes para confesar al pueblo de Dios. Así que, pues hay que tenerlo muy en cuenta, muchísimas gracias por su comentario, que Dios me lo bendiga, y los sacerdotes que me estén escuchando en estos momentos, pues que podamos ofrecer a nuestra feligresía mayor espacio para que puedan reconciliarse con el Señor. Que Dios te bendiga, Juan. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, mi nieto fue bautizado por un franciscano ecuménico católico, apostólico, no romano. Deseo saber si ese bautizo es válido. Teresa. Yo no sé cuántos inventos se van a crear. Nunca jamás en mi vida había oído hablar de un franciscano ecuménico no romano. Es decir, y cada cual puede inventarse cualquier nombre. Y nosotros, como corberitos, vamos detrás de alguna de estas personas para que, pues, nos acerquen a Dios. Y desafortunadamente, hermano o hermana, la división no acerca. La división no acerca. Lo que hace la división es causar polémicas, causar problemas, causar desajustes. Es por eso que el Señor Jesús pide que seamos uno, que nos unamos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Jesús le da autoridad a ciertos hombres. Es decir, a sus más cercanos apóstoles, perdón, discípulos que conocemos con el nombre de apóstoles. ¿Verdad? Y ellos son los que reciben la autoridad del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, clarito, nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos, a sus más cercanos colaboradores, a sus apóstoles. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre de, significa con la autoridad de. Y creemos que Dios es uno, Dios es trino, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y a ellos les da la autoridad para que vayan y para que bauticen. Una persona que no está en común unión con la iglesia establecida por Jesús, no debería bautizar a nadie, a no ser en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene autoridad para hacerlo. Quien tiene autoridad para hacerlo es aquellos a quien Jesús manda a bautizar. Y los sucesores de aquellos a quien Jesús mandó a bautizar, que al fin y al cabo son los obispos. Y los obispos delegan sobre los sacerdotes para que podamos continuar llevando a cabo el mandato de Jesús. ¿Será válido? Yo no sé. ¿Cómo bautizó este sacerdote a esa criatura? Ahora no tengo la menor idea, porque no conozco que es un sacerdote franciscano, ecuménico, no romano. No tengo la menor idea. Por el amor de Dios, hagamos caso de lo que dice la iglesia católica. Vayamos a nuestros pastores, vayamos a las personas que nosotros sabemos están a bien con la iglesia. Y por lo tanto, están haciendo la voluntad de Dios. No vayamos a cualquier persona, porque vamos a acabar mal. Vamos a estar todos confundidos y vamos a hacer las cosas al revés. Así que en el nombre del Señor Jesús, yo lo que te exhorto es que hables con el sacerdote de tu parroquia, que le explique la situación, que ellos busquen en sus listados a ver de dónde sale este sacerdote y si realmente el bautismo es válido o no. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando un sacerdote está en pecado mortal al oficiar los sacramentos, estos surten efecto, como la misa, bautismos, confesión, etc. Yo pienso que sí, porque está actuando en persona Cristi, mientras lo personal es otra cosa. Saludos desde Monclova, Coahuila, México, Ernesto. Muchísimas gracias, Ernesto, que Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta. El sacerdote puede ser la persona más cruel en su manera de actuar. Puede ser una persona pecadora al máximo. Pero cuando está actuando en nombre del Señor Jesús, es decir, con la autoridad del Señor Jesús, es el Señor Jesús quien actúa a través del sacerdote. Por muy sucio que esté esa vasija, que es la vida del sacerdote, es Jesucristo el que va a impartir ese sacramento en esa persona. Tanto así que sabemos que el sacerdote o los enviados del Señor Jesús, los obispos particularmente, cuando ellos hablan, habla el Señor Jesús a través de ellos. Cuando ellos actúan, actúa el Señor Jesús a través de ellos. Sean como sean, sean como sean. Ojalá que todos lleguen a ser santos sacerdotes para la gloria de Dios. Esa es la meta de todos nosotros. ¿La alcanzaremos o no? La mujer samaritana la alcanzó, es decir, dejó su vida pasada a los pies de Cristo Jesús y comenzó una nueva vida. La palabra de Dios aquí nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo voy a leer el 16 en particular. Pueden leer desde el 8 en adelante, pero el 16 lo voy a leer. Dice Jesús, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Fíjense, ¿hasta qué punto? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote está representando a Jesús, está actuando en persona de Jesús, es Jesús en el sacerdote quien obra. El sacerdote no es el que sana, no es el que libera, no es el que reconcilia, no es el que salva, es Jesucristo en la persona del sacerdote. Y continúa Jesús diciendo, quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Por eso es importante, hermanos y hermanas, orar por la santidad de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque usualmente criticamos mucho y está bien si es necesario. Un jalón de orejas está muy bien si es necesario. Pero también, por el amor de Dios, oren por nosotros para que seamos santos como el Señor es santo. Y el que me rechaza a mí, termina diciendo el Señor Jesús, rechaza a mi Padre que me ha enviado. Entonces, de nuevo, para responder tu pregunta, no importa la situación espiritual en que esté el sacerdote, quien actúa y quien administra, al fin y al cabo, los sacramentos que son fuentes de vida y salvación eterna, comenzando con el bautismo y terminando con la unción de los enfermos, es el mismo Jesucristo. Tenemos en estos momentos una pregunta y un correo electrónico adelante, por favor. Padre Pedro, ¿hay algunos casos especiales en los cuales personas pertenecientes a la Iglesia Evangélica Congregacional pueden recibir la Santa Comunión durante una misa católica? Esto pasó en una ordenación sacerdotal en la cual parientes del sacerdote recién ordenado comulgaron. Gracias por su respuesta. Elena, desde Argentina. Elena, muchísimas gracias. Yo realmente, pues, no sé si el obispo de la diócesis dio algún tipo de dispensa. Me parece muy raro, porque realmente ninguna persona que no esté en comunión con la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, no debe recibir la Santa Comunión, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque no está en común unión con la Iglesia de Jesucristo. Entonces, es decir, no me explico por qué sucedió eso cuando no debería haber pasado. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente. Fíjense, les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Les hablo como personas sensatas, es decir, personas que saben discernir entre lo que es correcto y lo que no es, en lo que se debe de hacer y lo que no. No, la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo. Es decir, para poder recibir la copa de la copa, es decir, el vino consagrado convertido en la sangre del Señor, es decir, es comunión con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y para poder nosotros recibir la sangre de Cristo, tenemos que estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Y como bien dice Colosenses, capítulo 1, versículo 18, el cuerpo de Cristo es la Iglesia, de la cual Él, Jesús, es la cabeza. Y continúe diciendo, no es comunión con el cuerpo de Cristo cuando partimos el pan. Es decir, cuando el sacerdote, después de haber elevado su vista al cielo para dar gracias a Dios, y parte ese pan consagrado y lo da, eso es comunión con Jesús. Más aún, Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, cuyo cuerpo es el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos desunidos del cuerpo de Jesús, cuando nosotros no estamos unidos al cuerpo y a la cabeza que es Jesús, entonces, no estamos en común unión. Y para poder recibir la común unión o la comunión, tenemos que vivir integrados. Ser uno con el cuerpo y con la cabeza, que al fin y al cabo es el cuerpo de Cristo, su totalidad, que al fin y al cabo, pues es su Iglesia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, me casé dos veces, la primera solo por el civil. Tuve tres hijos. En mi segundo matrimonio tuve dos hijas que ya están mayores. Mi segunda esposa nunca aceptó ni amó a mis tres primeros hijos. Afortunadamente, pude ayudarlos económicamente hasta que fueron mayores de edad, pero no les di lo suficiente para que tuvieran su carrera profesional, como sí pasó con mis dos hijas de mi actual matrimonio. Cada vez que quería ayudar a mis primeros hijos, mi esposa no estuvo de acuerdo. Discutíamos mucho, aún hoy, sabiendo que ellos son pobres y necesitan mi ayuda para salir de problemas económicos. ¿Qué puedo hacer, padre? Estoy angustiado. Mi primera esposa ya falleció y mis hijos me necesitan. A veces he pensado en el suicidio y repartir lo poco que tengo entre mis cinco hijos y mi esposa por igual. Trato de seguir los sacramentos y mandamientos de Jesús. Javier, de Chihuahua, México. Javier, 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 ¿por qué te acongojas tanto, mijo? Es decir, todo problema, por grande que sea, tiene una solución. Y la solución está en Jesús. Tienes que comenzar a dejar de mirar tu problema, de sentirte víctima y comenzar a poner tu confianza en ese en quien todo lo puedes, que es Jesucristo, particularmente en esta Santa Semana. Es decir, tú tienes el derecho definitivamente de proveer por todos tus hijos. Igualmente son tuyos. Y sobre todo en estos momentos en que tu primera esposa ya falleció y ya esperamos esté en la presencia de Dios. Tú tienes todo el derecho, sobre todo si tú eres el que provee los medios económicos para tu hogar. Perdóname, mijo, pero tú has permitido que tu esposa se monte encima de ti y te diga lo que tú tienes que hacer. Cuando el matrimonio realmente debe ser acuerdo entre dos personas para todo. Por lo que tú me dices, pues tu esposa es la que manda y no eres tú. Y tienes que tener mucho cuidado porque las cosas pueden ir de mal en peor. Y como tú estabas bien diciendo hace un momentito, has pensado en el suicidio. Debes de irte a confesar, Javier. Porque el pensar en el suicidio es una total derrota. Es decir, ya no hay esperanza para mí. Y por lo tanto, lo único que me queda como solución es quitarme la vida que al fin y al cabo no te pertenece a ti. Y Javier le pertenece a Dios. Yo iría a hacer una buena confesión. Yo trataría de buscarme un buen director espiritual en este tiempo. Una persona que realmente te pueda aconsejar. Una persona que esté en los pasos del Señor, pero bien agarrado a Jesucristo. Y hacer posible un sacerdote, un miembro de tu comunidad. Que realmente tú ves que está en el camino de la santidad. Y pedirle que te asesore, que te ayude. Y que todo lo que ustedes hablen pues sea algo privado. ¿Verdad que sí? Es bien importante. Pero tú necesitas a alguien que te asesore. Porque desafortunadamente, mi hijo, estás en una encrucijada que no sabes lo que debes hacer. Y yo te comprendo. Pero acuerda lo que dice también la palabra de Dios. En verdad les digo, Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo pues del 40 en adelante. En verdad les digo que cuando hicieron por alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. Entonces, tú no puedes ignorar a tus hijos del primer matrimonio para enfocarte solamente en los que tu esposa quiere que tú te enfoques, que son tus hijos del segundo matrimonio. No. No. Y tienes que sentarte a hablar con ella. Y tienes que, con mucha calma, ¿verdad? Con mucha calma hablar con ella y decirle, no, ellos también son mi responsabilidad. Aunque sean viejos, mientras yo sea su papá, ellos también son mi responsabilidad. Así que cuenta con mis oraciones, pero no, lo que está pasando no es de Dios. Lo que está pasando no es correcto. Así que búscate un buen director espiritual. Habla con el sacerdote de tu confianza. Confiésate, pregúntale a él si conoce a alguien que te pueda asesorar. Y necesitas hablar con tu esposa. Hablar con ella, sentarte con ella y cara a cara, pues, tomar algunas decisiones para bien, no solamente de tu matrimonio, pero también de tus hijos, que te necesitan. Y aunque no te necesitan, financiamente, necesitan de tu amor y de tu presencia. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos, pues, desafortunadamente hay que tomar un descanso, porque ya es hora. En nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos hagan preguntas, nos hagan comentar lo que ustedes deseen. Estamos a la orden. 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús. Alcanzaremos la meta, hermanos. De verdad. Podremos un día decir, soy todo de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Tenemos a Berenice de California esperando pacientemente vía telefónica. Berenice, ¿me escuchas? Fíjese, me gusta en saludarlo. No me puede hablar el teléfono de la casa. ¿Estoy en el aire ahorita o no? Sí estás, estás en el aire, Berenice. Sí. Ok, bueno. Bueno, vamos a hacer la lucha aquí de hablar en mi celular. Perfecto. Es un gozo hablar con usted. Soy privilegiada. Me llamo Berenice Topani. Mucho gusto, Berenice. Vivo en las Californias y traigo una duda, Padre Pedro, de cuando vamos a la comunión ahorita en esta depresión que hay por el coronavirus. Y que cuando comulga uno, pues ya veo personas que no están comulgando con la copa y la sangre de Cristo. Entonces, yo le hice una sugerencia a mi hija estando en la iglesia. No cabe duda que lo que siembra uno cosecha. Yo les he sembrado a mis hijas respeto a Dios, respeto moral de su persona, de nuestra vida. Entonces, como que sí ha quedado esa semillita. Qué bueno. Felicidades. Sí. Y le dije a mi hija, oye, hija, la más grande, yo creo que ahorita con esta depresión no hay que tomar la copa. Dice, mamá, si tú lo quieres, no lo hagas. Yo lo hago. Ay, caray. Me dio una lección de fe. Me dio una lección que dije, me sentí mal. Pero dice el que siempre recoge. ¿Verdad? Entonces me afiguré cuando Jesús mandó a curar a los leprosos. Que los curaron y con la fuerza, la gracia de mi padre Dios los curaron. Entonces, como le digo, soy como Pedro, que en tres tiempos desafió a Dios. Y pues yo no me comparo, pero yo creo que yo soy en varios tiempos. Pero trato, trato de ser lo mejor posible ante los ojos de Dios. Felicidades. Felicidades. Y lo más hermoso es de que con la madre Angélica un día estuve cambiándole al canal, a los canales, y la encontré a ella. Y me dio mucha risa porque dije, ay, como una monjita se atreve a decir cosas de chiste, pero como que uno lo ve uno de otra forma. Y le doy benditas gracias a ella porque yo estoy rezando un rosario, ya tengo tiempo por el canal. Porque yo cuando estaba chica y mi mamá con los rosarios, ¿no? Me están diciendo que debo de apurarme un poquito porque hay otras cosas que hacer. Pero entonces, usted tiene, además de ese comentario tan lindo que ha compartido, ¿tiene alguna pregunta o tiene un comentario en resumido o así como que pequeñito que nos pueda compartir? O no, ya no. ¿No? Mi pregunta quisiera que cuando dieran la hostia mojaran en la copa el vino. Pero yo creo que va a ser muy difícil. ¿Qué nos aconseja para esta depresión que hay? Lo que le dijo su hija es muy cierto. La iglesia ofrece la sangre de Cristo, pero el que no la quiera recibir, al fin y al cabo, cuando recibimos la hostia consagrada, es decir, el cuerpo de Cristo, ahí estamos recibiendo la totalidad de Jesús. Su cuerpo, su sangre, su divinidad, su humanidad, su alma, todo, 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 más aún recibimos el mismo corazón de Jesucristo. Entonces, si usted quiere recibir la sangre, perfecto. Si no la quiere recibir por la razón que sea, no es falta de fe, es simplemente que usted quiere recibir solamente el cuerpo de Cristo y tiene todo el derecho de hacerlo. Así que no sea congoje, no sea congoje, porque usted no está teniendo menos fe. Su hija la felicito, pero usted al recibir solamente la hostia consagrada, de nuevo, está recibiendo la totalidad del mismo Dios. Que Dios la bendiga. Sí, tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no. Y de seguro, pues, Dios no es machista, porque Dios en el Antiguo Testamento utilizó a muchísimas mujeres para acercar al pueblo a su presencia. Entre ellas, pues, por ejemplo, podemos hablar de Miriam, que fue la hermana de Moisés, y ella fue una gran profetisa. Podemos hablar también de Esther, podemos hablar de, ¿de quién más? Podemos hablar de Ana, la mamá de Samuel, que también fue un gran profeta. Podemos hablar de la Virgen María, a quien Dios utiliza para ser la madre de nuestro Salvador, la escogida entre todas las mujeres. Entonces, podemos hablar de María Magdalena, por ejemplo, María Magdalena, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 17 al 18. Cuando María Magdalena tiene ese encuentro con Jesús resucitado, y María lo va a tocar, y él le dice, no me toques, porque voy donde mi padre, que es tu padre, voy donde mi Dios, que es tu Dios. Pero ve y dile a mis hermanos tal y tal cosa, es decir, lo que has visto. En aquellos tiempos, la mujer no podía ser testigo de nada, porque el testimonio de la mujer no valía. Tenían que ser dos hombres quienes dieran testimonio de algo, en particular, en este caso, pues, de la resurrección de Jesús. Pero, sin embargo, es Jesús, es Dios quien manda a María Magdalena para que vaya donde sus hermanos, sus discípulos más cercanos, para que les diga y les dé la buena noticia, que Jesús no está muerto, que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. ¿Y a dónde va María Magdalena? Pues, va donde los discípulos de Jesús, para decirle eso. Una mujer, imagínense ustedes, que para la cultura judía no tenía ningún valor su testimonio. Es la que Dios escoge para que vaya donde los discípulos de Jesús a dar testimonio de que Jesús ha resucitado. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, nos habla de que Dios crea a la mujer como ayuda idónea del hombre. Y que por eso el hombre, como tal, deja a sus padres, se une a su mujer para formarse un solo ser. Del 24 hasta el 28. Pero no para que la mujer, pues, sea menos que el hombre. No, es para que la mujer y el hombre se complementen de tal manera que los dos, de verdad, lleguen a ser un solo ser. Imagínense ustedes, por ejemplo, un cirujano. El cirujano es el que efectúa la operación, la cirugía. Pero, ¿qué haría un cirujano sin un anestesiólogo? Es decir, una persona que es necesaria para que la operación o la cirugía se lleve a cabo. Pues, así con el hombre y la mujer. El hombre puede tener sus cualidades, sus talentos, su trabajo, sus responsabilidades, pero la mujer tiene las suyas. Y la idea de Dios es que ambos se complementen para que puedan de verdad actuar como una sola persona, con un mismo entendimiento, con un mismo acuerdo basado en el amor entre ellos dos. Entonces, no podemos decir que Dios es machista porque pone a la mujer por debajo. No, eso pasó, sí, en el tiempo de Jesús, definitivamente, y antes del tiempo de Jesús también, porque el hombre, como era el que llevaba el alimento a la casa, pues, se consideraba superior que la mujer. Y llegó un punto en que sí, el hombre pensaba que la mujer, pues, era como un plato de segunda mesa. Pero para Dios, no. Dios quiere que el hombre y la mujer sean iguales. Tanto así que cuando Dios crea a la mujer, no la crea ni de los pies para que el hombre la pisotee, ni de ninguna otra parte, sino que al lado del corazón, una costilla. ¿Para qué? Para que él le ame a ella y ella, a su vez, pues, tan cerca del corazón del hombre, le pueda amar a él con la misma intensidad con que Jesús le ama a los dos. Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber sobre la existencia de Herodes, según Mateo 2.13 y Lucas 23.6. Apreciaré mucho su respuesta. Bendiciones. Mario de Chile. Muchísimas gracias, Mario. Que Dios te bendiga. Pues, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 2, a ver si lo encontramos aquí rapidito, Evangelio según San Mateo. Bueno, en el capítulo 2 vemos que el primer Herodes no es el segundo Herodes. El primer Herodes es el papá del segundo Herodes. Al primer Herodes le llamaban Herodes el Grande. Aunque era una persona chiquita y tenía una curva en su espalda, le llamaban Herodes el Grande. Él no era judío y, por lo tanto, tuvo muchos conflictos para que los judíos lo aceptaran. Pero una cosa que él hizo supremamente mal hecha. Él es el que hizo que tantos niños inocentes murieran a consecuencia de su propia soberbia. Él quería matar a Jesús. Entonces, él sabía que Jesús había nacido más o menos alrededor de año, año y medio, dos años máximo. Porque fue el tiempo en que los reyes de Oriente, los magos de Oriente, vinieron a traer a Jesús los dones de oro, incienso y mitra y adorarlo como el rey de los judíos. Entonces, ¿qué hizo él? Se enoja mucho. Dice la palabra de Dios que se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijando en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Ese es Herodes el Grande. Pero tenemos entonces también a otro Herodes, que es el hijo de Herodes el Grande, que se llama Herodes Antipas. Antipas, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios, este Herodes Antipas, Herodes Antipas. Herodes vio a Jesús. Tuvo una entrevista con Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 6 en adelante. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, Pilato lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por esos días. Y continúa la palabra de Dios diciendo que Herodes lo entrevista, etc., y que después lo manda de regreso donde Pilato. Así que son dos Herodes diferentes. Uno que es el papá, Herodes el Grande, y otro que es el hijo, Herodes Antipas. Entonces, espero que esto haya, pues, ayudado un poquito. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que tenemos un libro que creo que les va a gustar muchísimo. Acaba de salir prácticamente. Este libro se titula Conozca más su fe católica, escrito por este servidor, y está disponible ya en el catálogo religioso de WTN. Para más información o para adquirirlo, por favor, llamen al número telefónico 205-795-5814. Y quiero decirles, hermanos y hermanos, que con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje, miren, para chuparse los dedos, esto va a ser del 12 al 23 de octubre de este año. Y vamos a ir a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense a Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje que está encargada de la organización de la estructura del viaje, hoteles, viaje aéreo, etc. Comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 603-941-3078. 603-941-3078. O escríbanle, por favor, a maciel.canterburypilgrimages.com. Maciel con dos S, ¿verdad? Maciel.canterburypilgrimages.com. También quiero decirles o recordarles que, con el favor de Dios, voy a estar en Silver Springs, Maryland, el viernes 17 y sábado 28, perdón, 18 de abril de este año, con el programa radial de cara al viento, Radio América 900. Comuníquense, por favor, con la señora Altagracia Vázquez. Altagracia Vázquez al número telefónico 301-529-8714. 301-529-8714. Y también, pues, recordarles que voy a estar en Bogotá, Colombia, con el favor de Dios, el domingo 17 de mayo, con el Ministerio María Santificadora. Escríbanos con sus preguntas. Nos encanta siempre recibir sus preguntas, sus comentarios, a favor o en contra, como ustedes quieran, ¿verdad? Así que esperamos que lo hagan. Bueno, escribiendo al correo electrónico es padrepedro.com. Padrepedro.com. Muchísimas gracias por sus donativos cuando pueden hacerlo. Y muchísimas gracias por sus oraciones. Que bien sabe Dios, las necesitamos, pero con todo el corazón. Y también, pues, para mayor información, pues, para que se comuniquen con nosotros, ojalá que así lo puedan hacer a facebook.com, diagonal, pepedronunes, facebook.com, diagonal, pepedronunes. Que al Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. ¡Suscríbete al canal!